El Caimán El Caimán Se va para Barranquilla Me grita tú ten cuidado Donde muerde ese Caimán Mira que animal es malo Y te puede devorar Se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán Se va para Barranquilla Y del África lejana Lo mandaron a buscar Porque él tenía ganas De oírme a mí improvisar Se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán Se va el Caimán Con salsa Se va para Barranquilla Y este año seguiremos en el 81 En el agua En el agua Y ahora en casa Así que tengo una pecera Con un cartón que muere Pantera Y allá pa' acá Ahora está aquí pa' allá Pero con el mismo sabor Boricua Boricua Se va el Caimán Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para Barranquilla Y dice que lo vieron En Puerto Rico Comiendo pan con morcilla Se va el Caimán Se va el Caimán Se va para Barranquilla Y se pasa con Luisito el barbero Pasándose la pernilla Se va el Caimán Se va el Caimán Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va esa vieja gorda Chupándose la barquilla Se va el Caimán Se va el Caimán Aunque Se va para Barranquilla Y con salsa que es Ave María Este año en el 81 Lo que tenemos es salsa Iónica, saboríota Como dice Biján Bijanisca Con el libro de la de un grupo al piso Cucutín, mazacote Este libro en la tierra Lo que es Se va el Caimán Se va el Caimán Y no te pongas guapo Y no te pongas guapo Caimán Que tengo amigos campeones Como Serrano Y vuestro Evo Gómez Que te rompen la corpilla Se va el Caimán Se va el Caimán Y lo más Y lo más Y lo más Y lo más Que le gusta el Caimán De Bayamón La Regional Es el arroz con jamonilla Se va el Caimán Se va para Barranquilla Y de la África lejana Lo mandaron a buscar Porque tenía ganas De hoy mami Improvesar Salsa Se va el Caimán Se va para Barranquilla A comer salsa Moñalisti Este año Moñalisti Lo dice Tan político Es eso Es tan político Que le van a ir A De María Se va para Barranquilla Se va para Barranquilla Y vino de Colombia Cantando salsa de Barranquilla Se va para Barranquilla Y lo más Que le gusta el Caimán De Jamonilla Se va para Barranquilla Por mi madre señora Y dao Usted con esa sombrilla Se va para Barranquilla Mira que se va Mira que se va Chupándose la Barranquilla Se va para Barranquilla Ten cuidado Mulatita Donde al muerde Se cae Mamacita Se va para Barranquilla Moncolarie Que quiere decir calle Y Cucutín Cacote Quiere decir Como el Tricolito Te duele la coda Un golpe de estado Rufla Martillo Entra en C Rufla Pa' que lo entiendas Este año Vengo Sosodo Sosodo De mi quiero decir Gozoso Mucha gracia Ay 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 Mucho mucho tema Ma familia Bienvenidos Saludos Ma familia Por favor Como How is the sound Por favor Sonido Sonido Let me know guys How is the sound I want to know So Ma familia Ana Rene Castillo Welcome Oschguildin Cessnesel I want to know Sound Juan Jimenez Saludos My friend Mexico Colombia Welcome USA Puerto Rico My friend Thank you Ecuador Valentin Sonido Sonido Por favor How is everything I want to know Ok Sonido Bueno Let me know Enjoy Next song De Colombia Presente Furuco Tu fotografía ¿Qué placer más grato El que yo sentí Cuando recibí Tu lindo retrato Lo contemplo un rato Y siento alegría Yo me atrevería Sin nada de engaños Contemplar cien años Tu fotografía Tu fotografía Contemplar cien años Tu fotografía Mujer Mujer cuando abrí El sobre y busqué Un retrato ayer Muy lindo Muy lindo de ti Por detrás leí Lo que en él decía Ya te creo mía Y a veces por eso En silencio beso Tu fotografía En silencio beso Tu fotografía El retrato a tu vida Me ha hecho comprender Me ha hecho comprender El retrato tuyo Me ha hecho comprender Que tú eres mujer Un lindo capullo Siempre con orgullo Lo contemplaría Yo me paso el día Solo estoy pensando Siempre recordando Tu fotografía Siempre recordando Tu fotografía Música Música Este retratito Que tú me has mandado Este retratito Que tú me has mandado Lo tengo guardado Como algo infinito Te quedo bonito Así lo querías Sin hipocresías Hasta que me muera Llevo en mi cartera Tu fotografía Llevo en mi cartera Tu fotografía Llevo en mi cartera Llevo en mi cartera Tu fotografía Llevo en mi cartera Cusunto Cusunto Ay Música A mí me dicen Que tú estás hecho Y que Te has metido al listo Que no trabajas ni nada Y todo tu tiempo Lo has vivido así Pero yo que te conozco Sé de tu vida Hace mucho tiempo Y en mi cartera Has vivido del cuento Desde que estás En este país Y ahora Tú estás más hecho Porque ahora Coges el Monrili Música Me dicen Me dicen Que tú estás hecho Pero yo no sé por qué Ay Si yo te vi comiendo bolita Mira parado en la 110 Echando Me dicen Que tú estás hecho Pero yo no sé por qué Aprende a bailar la rumba Pa' que sepas Cómo Ella Tú ves Me dicen Que tú estás hecho Pero yo no sé por qué Ay Que tú venías echando candela Pero ahora Yo te eché Me dicen Que tú estás hecho Pero yo no sé por qué Ay Ven Para que baile el mambo Arrollando como es Candela Me dicen Que tú estás hecho Pero yo no sé por qué Música Música Ahí Me dicen que tú estás hecho Pero yo no sé por qué Me dicen que tú estás hecho Me dicen que tú estás hecho Pero yo no sé por qué Música Cuando repica el timbal Todo el mundo quiere bailar Cuando repica el timbal Todo el mundo quiere bailar Todo el mundo quiere aguadachar Todo el mundo baila Música Oye Cuando repica el timbal Todo el mundo quiere bailar El patio de mi casa es particular Lleva y se moja como los demás Cuando repica el timbal Todo el mundo quiere bailar Por eso me pica aquí Y voy a rascarme allá Cuando repica el timbal Todo el mundo quiere bailar Música Cuando repica el timbal Todo el mundo quiere bailar Música Cuando repica el timbal Todo el mundo quiere bailar Música 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 Cuando repica el timbal Todo el mundo quiere bailar Música 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 Aro, aro, matan guá, maría Quiere que te pida el diablo, maría Quiere que te pida el diablo, maría Que repique mi bongo, maría Que repique mi bongo, maría Que repique mi bongo, bongo Dilo mi bingo, bongo Ese coquito, acaramelado, bien sabrosito Bien apachichado, apretadito Ese coquito, maría con ye Que bien lo goza, maría con ye Con rumba habana, maría con ye Goza mi gente, maría con ye Que sabroso Lumba, lumba habana O manito, o manito, o manito O manito, o manito, o manito Coco, caballoco Así, así, así Coco, caballoco Coco, caballoco Coco, caballoco Que rico baila Coco, bien pegadito Coco, que sabroso está Coco, para cumbacha Coco, ese conquito Coco, acaramelado Coco, bien sabrosito Coco, pa' todo el mundo Coco, gózalo, gózalo Guero, guero, guero nomás Guero, guero Guero, guero, guero nomás Qué rico Mi familia, bienvenidos Saludos Bienvenidos chicos, mi nombre es Danny Seven de Estambul, Turquía Espero que te disfruten Entonces, esta es 302 Mi playlist, espero que te disfruten Long, long años Bienvenidos a todo el mundo Salcedos y salseros Bienvenidos a mi amigo de México Puerto Rico, USA España, Italia México, Colombia, Venezuela Ecuador, Perú, Switzerland Portugal en la casa Mi amigo de China Bienvenidos a Corea Gracias mucho mucho tema Mi amigo de Niki Bienvenidos de Reino Unido, de Francia Stepan, gracias Lida, Marga Muchas gracias Gracias por su apoyo Te presentaré La segunda canción es para ti Empezamos El warm up La segunda canción es para ti ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Le pregunté al bailador ¿Cuál es la salsa más buena? ¿La que es más tradicional? ¿O la salsita moderna? Me dijo quiero bajo que me tumbe piel que repiten voces que me inspiren un guajeo que hace sudar y un viláfono que quema Llegó mi razón Llegó mi razón Ya los alceros sociales saben dónde ir y con su gran calor y nuestro gran sabor vamos a descubrir que la salsa es eterna y con ganas y sin pena bailen todos como quieran y ahora estamos aquí Llegó mi razón Óyelo Llegó mi razón Bailador Mi razón te toca con clave tamborizón el ritmo que te provoca y les pido no que no, 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 no se sienten que sigamos con la fiesta la rumba apenas comienza que siga hasta que amanezca que siga hasta que amanezca oye oye que ese vibráforo sabroso como no y le dora huepa huepa Júlio Repica Doctor Llegó mi brazón, le presento mi brazón, llegó mi brazón, adiós, llegó mi brazón. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Mi familia, ¿cómo estás? Saludos. Mucho, mucho gracias. Salceras y Salceros, todo el mundo. Así que voy a presentar la siguiente canción, La Maxima. Y ahora te lo cuento, ven a escuchar la historia, de lo que me sucedió, cuando yo me fui a la China, tuve una preocupación. Y yo sabía, señores, que se bailaba la salsa y el son, más no sabía tuve, más no sabía tuve, de la pachanga ping-pong, de la pachanga ping-pong, de la pachanga ping-pong. Y ahora sacala a bailar, pa' que se llene de emoción, con ese ritmo de ping-pong, pa' que ella sepa que ahora el mundo ya se enteró, de la pachanga ping-pong. Apúrate que en China, ya se escucha la canción, de la pachanga ping-pong, con ese simple movimiento, que se llena el corazón, de la pachanga ping-pong. Ay, 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 qué rico. Ay, pollo, que la pachanga ping-pong, que te lleva tu vacilón, vacilón, jajaja, saca el baquetón, muchachos, diga. Ay, ay, ay. Camina. Humvertigo. Dale, sabrosito. Ja, 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 ja. ¿Qué? No. De madre ¡Ay! ¡Viva! 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 ¡Torbón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaaah! Tú sabes, eso es la máxima ¡Vamos! El sabor Es esa melodía de amor Pim, pum, pum ¿Cómo dices? Venga a jugar a Pim, pum, pum ¿Qué vacígono? Venga a jugar a Pim, pum, pum 없다 tu y yo Venga a jugar a Pim, pum, pum Oye mi amor Venga a jugar a Pim, pum, pum Yo sé que te gusta Venga a jugar a Pim, pum Que te gusta a mi life Venga a jugar a Pim, pum Ay que emoción, que emoción, que emoción Venga a jugar a Pim, pum, pum ¡Emoción! Oye al beep, beep, beep y al boom, boom, boom ay, 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 que rico mi familia, bienvenido saludos de Estambul, Turquía bienvenido chicos, gracias mis amigos de México, Colombia, Puerto Rico América, Italia, España Francia, Alemania muchas, muchas gracias Portugal en la casa soy una familia Ecuador Perú, Venezuela Chile, Costa Rica Argentina, Panamá muchas, muchas gracias todo el mundo salseros y salseros quiero presentar la siguiente canción para ti disfrúen este es otro sonido y soy yo en esta vida algunos tienen y otros dan algunos ríen y otros lloran es la verdad tanta crueldad de humanidad porque mi amigo este consejo te voy a dar hay que tener respeto y humildad porque si no lo pagarás no es la comisión ni el dinero es el honor es el amor por la familia de ese soy yo esa es mi ley ya no hay perdón este es mi mundo como eres tú o lo hago yo Sigo a la jazz Oye la mafia soy yo 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 en un mundo despiadagado Oye la mafia soy yo donde existen la antiga y la traición Oye la mafia soy yo Andan siempre preparados Oye la mafia soy yo que no queda que la ambición Oye la mafia soy yo Soy producto de la calle padrino soy Diego Lompera Diego Lompera Oye la mafia soy yo 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 Oye la mafia Oye la mafia es yo Oye la mafia es yo La mafia soy yo Soy producto de la mafia La mafia soy yo La mafia soy yo Con mi canto a ti te digo La mafia Cuídate de la invidia La mafia El engaño y la traición La mafia Ahora con este mensaje La mafia Te digo que padrino soy La mafia Hay que tener respeto y humildad Porque si no Lo pagará No es la comisión Ni el dinero Es el honor Es el amor Por la familia Es el solido Esta es mi ley Ya no hay perdón Desde mi mundo Mueres tú O tu agonio Ay, ay, ay La calle Hay que respetarla Mi amigo Esmeralda Williams Bienvenido Gracias mi amigo Gracias por su apoyo Y gracias por las hermosas Es una muy buena Tuna Karina Mi amigo Pietro Loza Nayo Lupe Mucho, mucho gracias De Colombia Karina Daniel Candela My friend Jose Margo Charles Saludos Mi amigos Virginia López Álvaro Sánchez Jose Cortazo Mi familia Nevi Thank you Renan Marquez Edgar Saludos Mi amigos Thank you So I want to present you Next song It's for you guys So enjoy Pedro Rumba Tremendo son de Evano Orquesta So nuevo album So really nice tune Enjoy guys Día viene, día va Pedro Rumba Trabando Deseando que llegue sábado Para salir a rumpear No tiene preocupación Solamente está esperando Pues le paguen su salario O en la rumba está llamando Al salsero a guarachiar Si le preguntas por amores Le dice no me hables de eso Solamente vacílone Que me regalen un beso Si le preguntas por amores Le dice no me hables de eso Solamente vacílone Que me regalen un beso ¡Ay! 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 Pedro Rumba Pedro Rumba Pedro Rumba Pedro Rumba La Rumba ¡Ay! 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 Pedro Rumba Pedro Rumba ¡Ay! 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 Pedro Rumba Pedro Rumba La Rumba La Rumba Se va a acabar con un gran ¡Ay! ¡Ay believece! Perico This is fantastic sound I love to play este es un nuevo álbum, nuevo álbum es un sonido realmente muy bueno Sonde, Eban Orquesta Pedro Rumba, mucho mucho tema nuevo álbum, quiero compartir otro álbum lindo álbum Tres Días, también es un nuevo álbum Vilfreda Kittin Santiago Warren Rodríguez presenta quiero compartir con ustedes, disfruta saludos, por favor compartir mi programa mucho mucho gracias Tres Días fueron suficientes para enamorarme de tus besos y de tus caricias no puedo apartarme Tres Días fueron suficientes no me importa que diga la gente lo que hablen de ti lo que piensen de mi que comenten El viernes entre las espumas y aquella cerveza yo te di mi amor el sábado en aquella cena como cualquier rey yo me sentía mejor Domingo fuimos de paseo fue todo lo que había soñado y el lunes siendo muy temprano todo había acabado hoy recorro los lugares que yo visitaba en busca de tu amor ya no encuentro tus caricias tampoco tus besos solo hay licor ya no visito el restaurante ya nada me sabe a ti ahora voy por el mundo gaviota sin rumbo porque te perdí ayer te vi de compras con tu nuevo amor y te pedí al Dios del cielo que te cuide mucho con su bendición y aunque no puedo olvidarme lo importante que eras para mí tampoco puedo olvidarme que solo en tres días amor te perdí jamás pensé que iba a sentir tanto amor y que tu ausencia me haría sufrir así sin gracia yo me enamoré y luego te perdí fue como una fantasía fue como una fantasía al despertar un día sin tu amor yo me sentí yo me enamoré y luego te perdí tú me metiste en tu celda tu sentencia fue perpetua pero de esa cárcel yo salí y solo fueron tres días tres días fueron suficientes para arrancarte de mi vida y sacarte de mi mente tres días fueron suficientes un poquito de amor para mí no es suficiente tres días fueron suficientes ya quiero nada contigo no quiero volver a verte tres días fueron suficientes y ya no quiero tenerte debut y despedida tres días fueron suficientes algo aprendí yo de ti nada dura para siempre tres días fueron suficientes y me cansé de tanta espera a mi lado no quiero tenerte tres días fueron suficientes y yo no soy un juguete que usas para entretenerte tres días fueron suficientes y ya quedó terminó te deseo buena suerte hora para siempre esto significa ¡Suscríbete!